Quisiera con noble empeño poder de nuevo mirar El horizonte apureño abierto de par en par Quisiera con noble empeño poder de nuevo mirar El horizonte apureño abierto de par en par Mi San Fernando de Apure, mi San Fernando de Apure Nunca te podré olvidar Cuando pulso tus recuerdos, cuando pulso tus recuerdos Siento ganas de llorar Mi San Fernando de Apure, mi San Fernando de Apure Nunca te podré olvidar Cuando pulso tus recuerdos, cuando pulso tus recuerdos Siento ganas de llorar Mi San Fernando de Apure, mi San Fernando de Apure Escucho como rebota en mi espíritu bravío El canto de las gaviotas sobre las ondas del río Escucho como rebota en mi espíritu bravío El canto de las gaviotas sobre las ondas del río Y en la verde inmensidad, el corazón de su gente Es un eterno torrente, es un eterno torrente De amor y cordialidad Y en la verde inmensidad, y en la verde inmensidad El corazón de su gente Es un eterno torrente, es un eterno torrente De amor y cordialidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!